Música Y que tal amigos y amigas de minecraft Como estan todos señores bienvenidos aqui a un episodio mas En narco mods señores Narco mods Y bueno vamos a continuar que tenemos bastantes cosillas que hacer Fuck it porque tengo tanta mamada aqui eh Supongo que esto iba a ser Es que tenia varias cosas que iba a hacer Ibamos a hacer de hecho Un dungeon para este pedo Del zombie no se que Madre wey que viene del McDonald's vale Y el burdel ya no me acuerdo ni donde chingados Lo ibamos a hacer Fuck it Fuck it fuck it fuck it Ok este Dejenme pensar Tambien me gustaria hacer la escopeta Que desde cuando chingadamos Queríamos hacer la pinche escopeta Para balasear a los weyes del otro pueblo Y no la he hecho no Entonces este hay que pensarle bien Tengo la casa alla afuera Tengo Tengo varias madres que hacer no Pero antes que nada Pero se me olvidaba Que se me olvidaba ese pedo Que la cancion Ahi esta Se me olvidaba que lo tenia en pacifico Es que cuando tu agarras Y te metes a minecraft A jugar en cualquier mapa Y le pones en pacifico Oh que puta madre Ahi esta Eh En cualquier puto mapa Donde tu le pongas Eh La puta mierda esta Se pone en todos los pinches mapas Vamos a rellenar este pedo No Porque Que teniamos Desde hace cuanto A agarrar y hacer esto Y no lo he hecho Y no lo he hecho No lo he hecho Vale Es que aqui Aqui si se pasan Si aqui le pongo bloque Vale Aqui no Vale Muy bien Dejenme checar Aqui abajo Miren Aunque les deje espacios Asi no hay pedo Porque ahi no se spawnea nada Debido a que Un bloque Un bloque Puta pero no me Siento que no me va a alcanzar Wey No No creo que me alcance Uy tengo muchisimo lag No entiendo Por que pitos Ya no tengo tierra Asi que Pues ya vamos a improvisar No Puta en serio Fuck Fuck it Fuck it Fuck Fuck it Bueno por lo menos Ya no se ve tan pinche feo No Como se acostumbra ver Estas que son semillas De tabaco Estas las vamos a plantar Pero no se donde Ya ni me acuerdo Que chingados Teniamos que hacer En esta serie Fuck it No Oh Estos ladrillos Esto es para la casa Creo Y eso creo Porque ni me acuerdo Bitch La puta madre No me acuerdo Banda No me acuerdo Banda A ver Tengo pala Yolo Vamos a hacer el pinche Donjon por acá Wey Mira ahí hay un Ah pero está Está bien lejos Y aquí el que se caiga Por pendejo La neta No le vamos a ayudar Ni la chingada A ver Yolo Necesitamos un buen espacio Para que se spawneen Los bueyes No Es una de las cosas Presiona shift Ahí está Ahí está Vamos a hacerlo más grandecito Y miren que con esta tierra Le rellenamos allá Chico Puta Pensé que no tenía El magneto puesto Y que bueno Que si lo tengo Que tanto se escucha Chingada madre Quien está caminando Pinche oveja De mierda Wey De mierda Wey Vale Ajá 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 I like it Pues creo que si Esto va chido Oh no mames Ya tenemos un montón de tierra Ya se dan cuenta Como ven Con eso No yo creo que le falta una Ahí la llevamos Ahí la llevamos Chico Es que quiero saber Que pedo con esos monos Wey Se spawnean en el mundo Del McDonald's Pero en la noche Wey Y es lo malo Dale Ahí está Desde aquí Si alcanzo Desde aquí Me la pechizcan Me la pechizcan A ver Órale puto No mames Son payasos De McDonald's Wey Que pedo No mames Pero porque nos spawnean Que pedo Wey Quien sabe Igual necesita ser de noche Miren Aquí nos falta la torre Se acuerdan que vamos a poner una torre Aquí nos falta poner una torrecita Ya no sé Ni cuánto tiempo llevamos Supongo que en esta parte Supongo No tengo ni idea Si sí o si no No Ok Necesitamos Vamos a poner la torre Pero Necesitamos Ok Aquí tengo las vallas Y la madera Ok Lo primero Uy Es que con esta madera No me va a alcanzar Quiero una torre Choncha Wey No quiero una pinche torre Toda chaquetona Vale Arriba Oh yo creo que con esto Miren Está chido ¿no? De este tamaño Yo digo No tengo ni idea ¿no? Si yo creo que con esto Es más que suficiente Digo abarca para ver todo El campo Wow Moco A comer A comer A comer Ok Va bien la armadura Necesitamos escaleras Wey Las pinches vallas Nomás es como Para pura Puro visual ¿no? Puro visual Estos ya no se ni Ok Si son de la casa Ya me acordé Déjenme tirar Estas mamadas Que pedo Lo que querían Era ponerlo así Todo bonito Y chulín Ay wey Lol Vale Ok Y conforme Vayamos subiendo Pues que se vean Madre y media ¿no? Puta Lo que no me acuerdo Es que si tengo Escaleras en casa Pero pues ya Yolo Ya que ¿no? Ok 27 escaleras Creo que ya me pasé De pendejo Pero bueno Vale Y hasta ahí ¿no? Ahora bajamos un poco Y vamos a ir poniendo Estas madres Ay baja pinche mouse Hey Mickey Ay no seas mamón Que pedo Esto va a ser un poquito cabrón A ver si caigo ahí Ahí está Fuck it Eso no era lo que tenía yo planeado Pero bueno La cosa Es que quiero Ir subiendo esto Para que piensen Que es como que una torre Hecha de palos Wey ¿no? Como de esas japonesas Antiguas Pero vale madre Vale madre A ver si me alcanza Fuck it Fuck 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 Ok Que pendejo Yo arriesgándome Con la pinche escalera Lanzarme Y caer en esto Y puedo subirme Hasta full de arriba Y aventarme Wey Que pendejo Que pendejo Que pendejo Que pendejo No me van a alcanzar No me van a alcanzar Por lo menos Ya estamos haciendo Lo que tenemos que hacer Bitch ¿no? A hacer bitch Se me hace que No me van a alcanzar No me alcanzaron Me lleva la chingada Bueno ¿Saben que? Vamos a tener que ir A casa De todas formas Oh no Es cierto Falta rellenar Aquí Falta rellenar Aquí Ah pinche Tierra Tenías que Oh oh Se está haciendo De noche ¿Va? Típico Se hace de noche Típico Sí Se está haciendo de noche Y aquí Me va a cargar El chagüisle Bueno no Porque tengo Unas pinches armas Bien pasadas De lanza Pero No quiero enfrentarme A nadie Bitch Me da hueva Me da hueva No mames Ahí está ya Como chingados No Oh fuck Bueno ya Aunque sea así Wey ¿No? Chagüisle Miren por lo menos Ya rellenamos aquí Ya que como Si se ve más Para allá feo Pues ni pepe Me vale queso Me vale queso Bandiurris Yo no recuerdo Que estuviera tan lag Este Esta serie Oh que de repente Se me bajan Los cuadros Pero bien cabrón Arre pues Que vamos a Getearnos ¿No? Está dormida Pues vamos a dormir ¿Qué más nos falta? Ok Vamos a desmadrar Lo de Que nos sobra Ok Tiene mi hija En la mano Extrañe como Es estado cariño Bien 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 Muy bien Ok Vamos a desmadrar Este pedo Que me pasé Pendejo Vale Este Y vámonos A hacer más De esas madres Oh fuck Pero suena así Wey 7 14 Fuck Ah Ahí estaba la tera Ok Es aquí Este es de tabaco No Ah si es de tabaco Que pedo What Ah Están acá Ok Yo así De que En que momento Las dejé ahí Wey Que pedo No pues no No pues no Mi cherdón Déjenme Eche un bistec Con papitas Porque ya le di Hombre a mi mono Vale Ahí está Este Que otra cosilla Ahí vamos a hacer Oh Si es cierto Vamos a hacer la escopeta Señores Antes de irnos Porque no quiero cagarla Y que se me acabe el capítulo Como siempre Chingada madre Y que no hice nada Wey Eso es malo Eso es muy malo Que tenemos 9 ahí Bueno A ver Pues Eh Déjenme checar aquí Ok Fuck it Es que Con los colores Que se hacen No es tan fácil Es Mmm Ok Necesitamos Es que hay diferentes Escopetas Está la SPAS Que es como la de la SWAT Está la modelo 1850.000 O como se llame Esa es una Es como una escopeta Bien antigua Y esta una Que tiene Para disparar Varias veces Sin tener que cargar Wey Yo creo que la modelo No La La model Se llama model Es con verde claro Fitch 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 Ahorita les enseño Cual es Es que aquí no me enseñan Los crafteos No se si se han dado cuenta Mmm Esta es la de varios Oral Esta también es una Esta es la de Ah es esta Es esta Modelo 1887 No me dice como Como se craftea Si se han dado cuenta Pero aquí ya vi Con que Listo De este Ay no mames Fuck Cactuses Y Y Y Y Y No tengo Si Ay no mames No tengo Pues si tengo estas madres Nada mas ir a buscar Los pinches cactus Los cactus Cactus Tenemos estas madres También nos sirven Pero no Oigan Y se puede combinar Con azul Porque eso estaría genial No mames Es que neta No tengo Ay Tengo que ir hasta el desierto Ay Bueno Este Tenía unas cosas Que hacer aquí Espérenme Bien Entonces aquí no hay nada Estas pinches hojas de tabaco Vamos a dejarlas aquí Yoloswag Ok miren Ay pendejo Igual lo iba a hacer Pero no aquí Este Pues la torre no se ve tan Bueno se ve bien puta rara No Nyingueso 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 No lo has abierto No hay pedo No hay pedo Yo pago Boco Ahora si vamos a continuar Con esa torrecita Que ya la quiero terminar Puta madre Oigan Y saben que esa No Si me va a hacer falta Ah fuck Esta pinche torrecita Como Está castrando Uy wey Dije no la voy a atinar Y eso va a valer Cacahuate Arre pues un Ah yo lo voy a tener Oh es que Ah ok Brincale hijo Brincale No me va a alcanzar Banda Fuck it Y luego más Y hace estas mamadas Me lleva a la burger Fuck Ya sabía yo No me iba a alcanzar Fuck Y para la escopeta Necesitamos esa madre Donde estaba el desierto Ustedes se acuerdan Yo que me acuerdo Estaba para allá Y bien lejos Bueno pues al mal paso Darle prisa wey Porque si no No hacemos una cosa No hacemos otra Y así no Y estas madres No se spawnean Que pedo A poco todavía sigo No estoy normal Que pedo Lol Dije no Pues todavía sigo En Como se llama Ajá En eso Todavía sigo En este En pacifico wey Pero no Igual y no se spawnean Aquí wey Más bien se spawnean Nomás en su tierra No Son payasitos Yo quería ver Yo quería matar Payasitos Wey Payachitos Voy A ver Dejen checar No wey A poco Hijo de puta No me acuerdo Donde esta el desierto Banda Saben que Me van a dar chance De meterle Creativo Porque si no Esto me la voy a aventar Muchísimo Pero muchísimo tiempo Y no vamos a hacer nada Miren si ya estaba El desierto acá Vale Voy a bajarme Si Si estaba aquí Vale Es que Que tal si no estaba Wey Y caminando Me la iba a aventar Puta madre Bien cabrón Entonces me iba Me iba a tardar Muchísimo Para hacer nada Wey La neta Y necesitamos Cactus Vamos a más lejano ¿No? Oye Oye Chinga Su madre Órale Mijo Pinche mono Órale Acaba de crecer Muy bien Vamos a llevarnos Un chingo Wey Que no Que no me haga falta Cabrón Acaba de crecer ¿Vieron? Que loco Wey Eso quiere decir Que Que si me va a salir La escopetoncha A ver Todos estos Me los llevo Me los llevo Vamos por más Cactus Cactus Yo no entiendo Para qué sirven Esas plantas secas Nomás para enseñar Que es un desierto Y ya Estas chingaderas Wey Que pedo Pues con 18 Yo creo que es más Que suficiente Miren vamos a chingarnos Eso es una vez Con esto es más Que suficiente Yo los llevo Por aquí hay una Por aquí En esta parte Hay una cueva Ahorita vi una araña Vi una arañuzca Una arañuzca Vamos a echarnos Unos Unos bistec Unos tacos de bistec Con papas Y cebolla Si yo supiera hacer mods Puta Tendría como 10 mil mods Por hacer Banda Digo El mods de los tacos Mexicanos Ya está hecho Pero No están los tacos Más chingones Del mundo Son como los que Les acabo de decir Tacos de bistec Con papitas Y cebolla Y acaso guacamole Wey Mmm Son chingonerías Wey No mames No sé Si voy bien o no Uy Más chingale Que mamada Que puta madre Correle majo Toin, toin, toin Toin, toin Ok, no, pues no sé Que pedo, porque no llego Ya se me estaba haciendo raro, eh Ya estamos aquí, vale Déjenme, si estoy llorando Nah, que mamada Este, déjenme terminar este pedo Y ahorita hacemos la escopeta, no Porque si no Nunca voy a terminar Nunca, nunca Ni nunca, ni nunca, digas nunca A ver ¿Creen? Nah, yo creo que no Más bien con a full Con a full, 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 full Por lo menos los cactuses Ya los traemos Tenemos para hacer ese colorante No sé si tengamos las piezas O no Uy, wey Je Pero Pues no es nada Vaya Aún así me van a hacer falta, eh No se crean No se crean No se crean Falta un chingo Un chingo de cosas O es que así no hay nada Yolo Yolo, yolo, yolo Swag Muy bien Ok Ahora Aquí La torrecilla de vigilancia Torrecilla de vigilancia Pero me van a hacer falta Esas madres De estas A ver si no me Estoy un santo puta Bueno, no importa Igual ya me ha aventado Lo que quiero Pues es esto Oh Pero aquí las Se sube, ¿no? No, no, no se sube Vale, no hay pepe No hay pepe Y además sirve como Torre de francotirador Güey Aquí Está de huevos Pero todavía no la termino Así que vamos A la casa Eh Tenemos unas cuantas cosillas Que hacer ¿No? Oh Que rápido se te va el gameplay Güey Cuando tienes cosas que hacer ¿Cómo se te va en chinga, eh? Y todavía no termino La casa de la playa Fuck Oh mames ¿Qué mamada, güey? ¿Qué mamada? Hasta acá se escucha La chingadera Esa del portal De ahí abajo Vale, verga Este Bueno, a ver ¿O qué pedo? Vale, verga Con esta madre A ver, bitch Empieza a quemarle Rapidito Y de buen modo Puto Tenemos un montón Y estos letreos Ya no sé ni para qué No, no, qué chingada Fuck Que algo explotó ¿Escucharon? No mames Que fue por aquí Alguien le explotó Un creeper A ver, aguanten 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 Vamos a dormir Ya decía yo Estaba segurito Ahorita que nos íbamos regresando Güey Ahorita que les dije Tengo que ir a la casa A hacer lo de la escopeta Porque se me está acabando El tiempo Y esa mamada Dije Me tengo que llegar A dormir Güey No mames Que algo me destruyó El creeper Fue por aquí A ver Pinches putos De mierda Que se me atraviesan ¿Dónde explotó Ese cabrón, eh? Lo escuché bien Cerquita Güey ¿Qué pedo? Pinche zombie Pendejo No mames Es que lo escuché Pero cerquititita Banda No mames ¿Dónde chingado Se explotó Ese puto Güey? Ay No mames Pinche chingadera Que se quedó abierta Güey Fuck it ¿Pero dónde explotó? Ustedes escucharon ¿Va? Yo también Escuché el putazo Chingo de Enderman Cuando los necesitas No hay ningún puto De mierda Güey Ahí hay unos creepers Hay un creeper Esa madre Está cerrada Perdón Si tengo que estar Utilizando el creativo Pero es que es de No mames Güey ¿No? No mames ¿Por aquí? No creo No mames Yo lo escuché Oh ya sé Tal vez haya sido En ¿Cómo se llama Esta madre Güey? En el sótano No mames Órale puto ¿Qué pedo? Yo escuché Un creeper Explotar Güey No pasó ¿Qué pedo? Ok No tengo Ni puta idea Qué tranza ¿No? Pero bueno Vamos a regresar Como estamos Vale A ver esta madre Es que quiero Que la termine Toda Güey Ok Mientras vamos a hacer Esta madre Polvini 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 Ok Estas madres ¿Cuántas son? 19 ¿No? 15 19 Vale 47 No mames 17 17 Qué pedo Que si son 19 Vale Ahora ¿Qué otra cosa Nos falta? ¿Qué otra cosa Nos falta Banda? Ese pinche creeper Todavía me saca De pedo Güey No mames ¿Dónde explotó? Güey Me saca de onda Banda Me saca de onda Oh Creo que hasta Ya está abierto Güey A ver Aguantenme otra vez ¿No? Está jugando Brincale Puto No No está abierto No mames Pero es que se escuchó No mames Se escuchó bien cerca Qué pedo Güey La de haber pegado Y explotó Hacia allá Pero no mames Que no quitó nada Ah no Sí Explotó por aquí ¿No? Porque no hay nada aquí Va a haber pegado Un Un aldeano Un Un pinche Guardia Guarura Gay Homosexual Transvesti Cara de pene No sé Güey Pero Se escuchó Bien cerca La neta Vale Ahora Oh Pero no 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 Vaya a ser Ni la mitad ¿No? Para no cagar Cagotearla ¿Quién se metió En mi casa Putos Es que me da De a doble Güey Esa es la cuestión Tengo lágrima De gas El ghost Ok Vamos a hacer Este pedo Banda De la escopetoncha No tengo Ni puta No tengo Ni espacio Más bien No tengo Ni puta idea De cómo se hacían Güey En la wiki Vienen Güey Pero no te No te dice Específicamente De qué tamaño Quiere el cañón Y la verga Supongo que es este Güey Pues 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 ¿No? Cholo Este Aquí está La pinche Las pinches Hachas Cabrón Ahorita me voy a ir A talar Güey Bueno voy a acabar Esto Hijo de puta Y estos No sé Qué pedo No sé Es el chico O que es el grande Güey Porque Bueno Yo todos Me los llevo ¿No? Si no Vamos a tener Que hacerlos De todos los tamaños Que hay Oh Qué mamada ¿Qué estás haciendo Pendejo Es en el de acá Ok Déjenme checar La wiki A ver qué pedo Se me hace Que es el mediano Mediano Ok Me faltan Iron Y Ok Me falta Iron El iron refinado Y estas madres Vale Vamos a Vamos a checar A ver si Si no pasa nada malo Creo que es este Güey No creo que es el grandote Ok Eh El iron refinado Iba aquí Creo Ya nos faltaba Esta madre Pero no creo que sea esta No Es banda Este es Heavy Este es el grande Quiero el mediano Ok Este se hace Con palanca Y cuatro De esa madre Ok Qué bueno Que se queda ahí Toda esa mamada Palanca Puta Pero no tengo Piedra normal Fuck Es que ya la quemé A ver Yolo No mames Qué pendejo Me vi Güey Qué pendejo Me vi Neta Bueno Bueno ya tengo Dos de más Bueno Peor es nada Peor es nada Pero déjeme checar Porque había uno Eficiencia Fortuna Irrompible No sé si era esto No Ok ahí está Había uno Que no lo regresaba Normal Igual no No si la piedra Toda Chaquetona Chaquetone Ay no mames No tengo palitos Todo me falta Banda Todo me No mames Pocas palabras Me faltan Un chingo De pendejadas Al revés Vale es así Luego Esta madre Aquí Dónde está La iron Que es Esa madre Estas son Para las pistolas Juan pistolas Este Y luego Esa madre Creo que así Ahí está Vale Y luego Es esta madre Por esta Medium Ahora que pedo Algo no salió bien Aguanten Se me hace No sé si es el grande O no Fuck Vale madre Ay vale madre Vale madre Entonces es el grande Ahí está banda Ya me salió Ya vieron Vamos a ver Como dispara Al puto McDonald's Tiene Tiene mira No no tiene mira Con cual era la mira No sé ni con cual Era la mira Ay Güey Suena bien mamila Pero saben Que no nos hace Falta las balas Porque tenemos Porque tenemos esta madre Para cargar Güey No sé si sea Para cargar Todas las armas Pero a ver Vamos a probar Así es Para todas Woohoo No mamen Que chido Y bonito suena Que bonito suena Que bonito suena Ya tenemos una escopetita Señores Antigua Pero de esas que hacen Cagada a todo el mundo Vale Vamos a guardar Algunas cosas que nos faltan Que son estas pendejadas Y vamos a ir a graneadera A esos güeyes Esos güeyes Esos güeyes Vale vamos a guardar Todo esto Necesitamos ir por madera Uy no Ya se me acabo El game play Bueno si todavía Todavía le podemos Echer genes Bueno A ver Y aquí Ponemos estas madres Y ponemos Shishash Estas balas Debería de gastármelas ¿Va? Es para la casa No he ido a ver La casa Tampoco Y aquí no tengo nada ¿Va? Parece que no Me falta terminar Terminar la torre Me falta ir a ver La casa O sea no me Es que pedo ¿Cómo ven? Si nos echamos Un ratito más Para terminar La pinche torre Que es lo que quiero Vanda Chale ¿Desde cuándo? La pinche torre La pinche torre Y no hago nada ¿Va? Pinche torre Mierda Güey Vamos a chingarnos Esa torrecita Antes de irnos ¿No? Toco Toco Aguas con el dungeon Aguas con el dungeon No salen los pinches payasos Tengo el ¿Cómo se llama este Que quita todo el árbol? No sé Güey Ah sí Sí lo tengo Porque ya se tardó mucho Escucha un zombie Zombie Es como si estuviera Cogiendo Pinche Como que le cuesta Meterla Güey Yay Que bueno tener Esta madre Güey Es el paro Bien chido Pocket Se me va a hacer de noche No ¿Saben qué? En lo que terminamos Anda Porque si no Voy a estar cabrón Voy a estar cabrón Una manzana ¿Qué pasa si lo quito por el medio? No se quita de en medio hacia arriba ¿Va? Sí ¿Qué pedo? Oh también se quitó ¿Vieron? Que leek A ver Y si le quito más arriba ¿Qué pedo? A ver si le quito ahí ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No Sí Se quedó esto Lol Lol Camarones Camarones Que necesito Un chingo Este pedo Muy bien Yo creo que con eso Es más que Sufi ¿No? Vamos a terminar Esa pinche torre Güey Que ya 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 me urge Uy güey ¿Qué pedo ahí? Ah es mi esposa ¿Qué pedo? Ja ja Era ahí donde está mi esposa Vale Este Pues bueno ¿Qué me faltan? De esas chingaderas ¿No? Tu 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 Un chingo de palitos De palitos Palitos Yolo Un chinguerísimo ¿No? Pinche hacha No se me termina Güey Es de hierro Fuck Vale Vamos a terminar Este pedo La sniper Está como para hacer otra Y dejar aquí una ¿No? Mami Estaría bien Chirindongo Güey ¿Cómo ven? Le pongo Sí yo creo que Sí le voy a poner Por acá Güey Uy Uy pendejo No mames No mames Güey No mames Güey Miren Eh puta Es que no sé Si se me van a acabar Pero Estaría chido De un vez ¿No? A ver De un vez Probar La sniper Desde aquí Güey Creo que estaría Muy mamón Esa madre Que se quede Y vamos a poner Hasta que empiecen a salir Miren Ahí hay un Güey ¿Hacera con el R? Ah sí Miren Ahí hay un Puto ¿Y con cuál se disparaba? Fuck it Uy Qué hermoso Qué hermoso Qué chulo Qué hermoso Van Diorris Qué hermoso Uy pero ahí Le deja abierto No sé Güey Es que si le dejé abierto Güey Miren Desde aquí hasta veo A mi esposa Güey Hasta allá Güey Es que este no Tiene así como Una mira Telescopica Muy cabrona Güey Pero Cargando Cargando Más bien No tiene Como que Para el alcance ¿No? A ver Déjenme ver Si no lo acabo No No tiene como Que le alcance Más bien Es como Visión nocturna Nada más Güey Por allá Había un enderman No lo quiero ni ver Ahorita Porque Va a empezar De mamón Una ovejita En su cola Está chido Está chido Está chido A mí me latió Güey La neta Está chido Me agradó Ahora vamos a ponerlo en pacífico Y vamos a quitar esta madre Güey Uy Pensé que se me iba a ir para allá abajo Vale Ahora Lo que quiero hacer No me va a alcanzar con esto Fuck Fuck Oh Pero va a estorbar Entonces Nomás sería así Sería Afí Afí Y ponerle techo Es lo que quiero ¿No? Que vean que si es una torre de vigilancia No me metes ¿No? Pero me falta el techo Fuck it Lo que quería era ponerle De estas madres Aquí así Pero Si voy a estar sniperiando Desde aquí No me va a dar chance de nada Miren el XP Güey Por allá también Vamos por ese XP del zombie ¿No? Carne de chombie Órale Pinche experiencia lenta Cabrón Cámara Vamos a ver si aquí me dejaron huesitos Güey Nunca vienen mal Ah güey Está un arco cabrón Qué pedo Bueno Yolo Este Oh Miren si se ve chida No mames Oh Si me está gustando Cómo está quedando Vientolas 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 Por si acaso Hacemos más de estos A ver palitos 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 Listo palitos Ahí está ¿No? Yo creo que ya con eso Eh Que Ah es lana Este pedo Es que necesito subirme Para poder poner bien el techo Porque si no No voy a poder ponerlo Típico Ya me imagino Fuck Voy a tener que quitar esta madre Y ponerla aquí Güey Y ahora Uy Ni así Güey Fuck Carne podrida Ok Ahora si ya me la pellizcan Ok Esta madre Muy bien, va a quedar chido Pero no me va a alcanzar No me va a alcanzar, no me va a alcanzar Me lleva la chingada A ver, tengo que quitarla, huevo Porque si no, no voy a alcanzar No voy a alcanzar, no voy a alcanzar YOLO Ok, ahora ¿Creen que con...? No creo que con 6, así que vamos a hacer 12 De plano, ¿no? De plano Ay, güey, eh Ay, güey Hola, cabrón Fuck Tenías que empezar a mamar Fuck Me lleva Me lleva la que me trajo Ahora sí, eh Ay, hijo de su pinche madre, güey Quedó bien chilles, güey Nada más que aquí si le brinco sí me voy para allá afuera, ¿no? Ah, no, genial Quedó hasta mejor, güey, de lo que esperaba, eh Hasta mejor Y aquí le podríamos... Bueno, sí se puede, pero nada No le voy a poner nada Se puede poner de esas trampillas Las trampillas que son como unas ventanitas No sé qué madre Ay, güey Me quedó bien verga Soy un chingón I am pro ¿No? Miren, no mames Oh, yeah Vamos a verlo desde la casa ya para irnos ¿Vale, Van Dury? Y nos aventamos exactamente Exactamente 10 minutos más Llevamos 9, güey Pero en lo que la terminamos Ya son 12, güey ¿No? Por así decirlo Oh Vamos a verlo desde la casita del horror Ah, su madre Se ve bien chingón Me gusta un buen, güey Tenía otra idea acerca de esa torre Le voy a hacer una... Estilo torre... ¿Cómo se llama? Como la de la película esta La princesa Mononoke Donde sale el güey vigilando Que no haya demonios Pero no Dije, pues, va a estar cabrón, güey Voy a necesitar así como esto despacio Para hacerla de ese tamaño, güey, ¿no? Miren cómo se ve, güey No mames Está bien chiles Hasta como para jugar con otro brother Aquí estaría poca madre, güey Ay, yeah ¿Cómo va este pedo? Ok, ya Merini Chingo de madres Esta es para... Para la chubidubi Miren, esta ya está Todavía tengo espacio, vale Es que con esta Con esa madre me da el tabaco gratis, güey Ven, aquí está Ok Vamos a llevarnos todo Y ahora sí Hasta aquí dejamos este episodio, amigas y amigas Espero que les haya gustado Espero que se hayan divertido En el próximo episodio Pues vamos a ver qué más podemos hacer No sé si ya vamos a saltar Este... Ah, no, es cierto Todavía no hay que asaltar el otro pueblo Que está allá Lo ven, ahí dice Pueblo rival Hay que hacer el super burdel Porque obviamente También de eso trata la serie De hacer un table dance Con unas puchachas, ¿no? Con unas puchachas Van de Uris Trata de hacer eso Este... ¿Qué otra cosa? Pues hay que hacer eso Y traernos a las viejas Que están allá, güey ¿No? Para acá, para el gordel Y matar a todos los culeros Que están allá, güey ¿Qué pendeja que me ves? Estoy haciendo tabaco Sí, güey Estoy haciendo tabaco Puto Puto Pero bueno, Van de Uris Nos vemos en la próxima Chau, chau